En el video del día de hoy quiero hacer una reseña respecto de estos muy bonitos Oxford de la marca de Santoni Ese es el tema que vamos a tocar en este video Bueno, he mencionado que voy a hacer una reseña respecto de estos Oxford de Santoni Porque pues son los que tengo aquí conmigo Sin embargo, pues la reseña es una reseña general sobre la marca En el nail de este video, viste que puse que es una marca infravalorada ¿Por qué menciono esto? Esta pues es una marca muy popular, es una marca italiana de muy alta calidad Sin embargo, si nos ponemos a ver videos respecto de la marca de Santoni aquí en YouTube Notarás que no hay mucho contenido relacionado a esta marca Y creo que el motivo de esto es porque es una marca infravalorada Ha estado opacada por otras marcas que igual son muy buenas Como por ejemplo los John Love, Croquet & Jones, Edward Green, Antonio Mecariello Este tipo de marcas abundan más las reseñas respecto a este tipo de marcas que los zapatos de Santoni Y yo creo que el motivo de esto es porque para lo que son los aficionados a las zapaterías artoriales Consideran que Santoni es una marca, está considerada infravalorada Puesto que actualmente Santoni se ha metido mucho dentro de lo que es de la industria fashion Es decir, están muy enfocados a personas que les gusta mucho este mundo de la moda Como por ejemplo los zapatos de Gucci, Prada, Louis Vuitton Este tipo de marcas que se meten mucho en el ambiente de la moda En Santoni actualmente ha incursionado mucho dentro de esto Es decir, Santoni si tú entras a la página web Te vas a topar con modelos muy parecidos a las marcas que te he mencionado previamente Gucci, Prada, Louis Vuitton Que ofrecen muchos modelos de temporada Pues para la gente que disfruta este mundo de la moda Y creo que ese es el motivo por el cual el caballero sartorial actual Que disfruta mucho los zapatos de alta gama Pues es por eso que ha dejado de lado a Santoni Sin embargo, reitero, la página web Si bien es cierto que actualmente ofrece mucho modelo en fashion Mucho modelo de moda rápida o de moda muy popular Sin embargo, también ofrece algunos modelos clásicos Como el modelo que estás viendo en este caso Ya sea que disfrutes el mundo fashion O seas un caballero sartorial que disfrute los modelos clásicos Sea cual sea el gusto que tengas En Santoni tiene modelos para ambos gustos Y como mi caso muy particular es el mundo clásico Un mundo de zapato siempre clásico Que nunca pasa de moda Como en el que estás viendo en este video ¿Qué obtienes con estos zapatos? En primera, es un zapato de muy, muy alta calidad Repetimos, Santoni es una marca italiana Son zapatos hechos en Italia Diseñados en Italia Hechos por italianos Y pues como tú bien sabes El mundo, los italianos Pues son muy reconocidos por tener zapatos de ultra lujo De muy, muy buena calidad Y Santoni no es la excepción En cuanto a la piel Estamos obteniendo una piel full grain leather De primera calidad Es un zapato La característica particular de Santoni Son sus patinas Si bien pues este es un color café Café medio clásico Pero es un zapato hecho pintado a mano Es decir El cuero originalmente es un cuero blanco Y un artesano Un artista Lo pintó completamente a mano Para que agarre este color que tú estás viendo Por lo tanto La calidad de la piel es de primera calidad Tal cual como un Croquet & Jones Tal cual como un Edward Green O como alguna otra de estas marcas De muy buena calidad La piel es lo mejor de lo mejor En mi opinión En cuanto a la construcción Aquí los zapatos de Santoni Se dividen en dos categorías Puedes encontrar zapatos en construcción En Blake Stitch Como es en el caso de estos zapatos Y también puedes encontrar zapatos En construcción Goodyear Welted Y si bien si es cierto Que los Goodyear Welted Son zapatos muy resistentes Muy cómodos Pero desde mi perspectiva Desde que bueno Por el precio de este tipo de zapatos Desde que te ofrezcan Una construcción Blake Stitch A partir de ahí Ya puedes considerar Que es una construcción Cuya relación calidad-precio Es de muy buena calidad Pues un zapato En construcción Blake Stitch Es un zapato Que viene costurada Lo que es la suela Y la superficie Vienen costurados Por lo tanto A partir de este momento Es un zapato Que nunca se te va a despegar Es un zapato Que te va a durar Por muchos años Y nunca se te va a abrir Antes se gasta la suela Antes que se abra el zapato Y adicionalmente Muy en específico Este zapato Que bueno En mi caso particular En este zapato Pues ya tiene Una media suela protectora Para prolongar Su tiempo de vida Por lo tanto De esta manera Este al menos En particular Muy en particular Este zapato Ya con su media suela protectora Yo ya sé que este zapato Lo voy a utilizar Durante toda mi vida Y nunca va a requerir Un cambio de suela En virtud de la Media suela protectora Que se le ha instalado De esta manera Va a prolongar Por años y años Su tiempo de vida Y la probabilidad De que este zapato Requiera un cambio de suela Es muy muy baja Esa es una de las ventajas De las medias suelas protectoras Y en cuanto a la estética Del zapato Como tú puedes apreciar En estas tomas Es un zapato Bueno Es un Oxford clásico Pero tiene la punta En la punta del zapato Es un poco No es tan clásica Sino que es una Es un estilo de punta Más Más moderna Más italiana Como 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 los Como los autos De lujo de Ferrari Que tienen esas Esas figuras Esas curvas Muy muy llamativas Muy sensuales De la misma manera Los zapatos de Santoni Al menos Este modelo en específico Tiene esas curvas Muy pronunciadas Que hacen que es un zapato Que uno diga Es un zapato italiano Es un zapato Que al menos Cuando yo los adquirí Se me hace Una La forma Se me hace Muy bonita Un Oxford Café clásico Si clásico Pero la horma Le da un toque Actual Un toque jovial Que siento Que pues se puede Utilizar De una manera Muy bonita Un zapato clásico Pero no clásico En extremo La horma Del zapato Pues le da Un ligero toque De moda De modernidad Que lo hace Atractivo Si te gustan Los zapatos De muy alta calidad Bueno reiteramos Que el precio De estos zapatos No son baratos Santoni Es una de esas Marcas catalogadas Dentro del top De las mejores Del mundo Por lo tanto Santoni El rango De precios De los zapatos En su página web Actualmente Puedes encontrar Zapatos De los 600 dólares Para arriba Puedes encontrar Zapatos De 600 dólares 700 Incluso Hay zapatos Que superan El rango De los 1000 dólares En cuanto A la Bueno Por lo tanto En base A esos precios Podemos deducir Que Santoni Es una marca Muy buena Actualmente No tan popular Para los caballeros En sartoriales Pero sin embargo Pues te invito A que te des Una vuelta Por su página web Y si hay algo Que te llame la atención Y que se encuentre Dentro de tu presupuesto Estoy muy seguro Que la calidad Que estás obteniendo En cuanto a piel En cuanto a construcción En cuanto a estética Es de lo mejor De lo mejor Un zapato Del cual Estoy seguro Que vas a usar Y vas a disfrutar Es un zapato En el cual Si lo cuidas Adecuadamente Con los productos Adecuados Es un zapato Que vas a poder Disfrutar Y amar Durante toda tu vida ¿Qué te parecieron Los consejos Que te he compartido En este video? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O crees que me hizo Falta mencionar algo? Escríbemelo En la caja de comentarios Y compártame tu opinión Y si después De mirar este video Te preguntas Ok Muchas gracias Por compartir La reseña De los zapatos Santoni Están muy bonitos Muy llamativos Y todo Pero Los zapatos De Santoni Están muy elevados En cuanto a presupuesto Me gustaría preguntarte Luis ¿Qué otros zapatos? ¿Qué otra reseña Tienes de unos zapatos En zapatos mexicanos Cuyos precios Sean más accesibles? En ese caso Te invito A que mires El video Que voy a compartir A continuación En pantalla Es un unboxing Y una reseña Respecto a unos zapatos En locales Zapatos hechos Aquí en México De una marca Muy popular Actualmente Aquí en México Llamada Gran Par Tienes de unos zapatos